¿Qué me hace? ¿Qué me faltó para estar a tu lado? ¿O me faltó saber si estaba enamorado? ¿Qué me faltó? Tal vez decir un te quiero ¿O me faltó entender hasta dónde te quiero? Así es el amor, nos pega diferente A mí me tocó perder Y a ti amar a otra gente Así es el amor Dolor igual que alegría Nunca llegas a entender Los secretos de la vida Así es el amor Así te amo yo ¡Gracias! 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 ¿Qué me faltó para estar a tu lado? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Tal vez decir un te quiero ¿O me faltó entender hasta dónde te quiero? Así es el amor, nos pega diferente A mí me tocó perder y a ti amar a otra gente Así es el amor, color igual que alegría Nunca llegas a entender los secretos de la vida Así es el amor Así te amo yo Así es el amor Así te amo yo